Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Partío para siempre reconocida actriz de cine. Acompáñenos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Se fue a los 72 años. Antes que todo los invito a que se suscriban a este canal y activar la campanita y así poder ser pioneros de las mejores noticias en general. En abril de este año, tuvo una baja depresión que le pudo haber causado la partida. Se va la vedete y actriz de cine mexicano Wanda Seux a los 72 años de edad. Dejo este mundo para siempre la vedete Wanda Seux. Juana Amanda Seux, reconocida como Wanda Seux, partió este miércoles 2 de septiembre a los 72 años de edad. Informó la periodista Patricia Chapoy en el programa Ventaneando, Dicha noticia pone una vez más de negro al mundo del espectáculo y en particular al de las ficheras en el cine nacional. De acuerdo con información de Agencia México, la vedete, nacida el 3 de enero de 1948 en Paraguay, llevaba desde el 2018 luchando luego de que en enero de ese año tuviera su primer suceso cerebral, del cual logró salir adelante. En abril de este año, Wanda Seux ya daba indicios de su deteriorado estado de salud después de que su amigo, Alfredo Cordero, revelara que la vedete tuvo una baja depresión que le pudo haber causado el adiós. En ese momento, Wanda Seux recibió los santos óleos. La actriz debutó en el medio artístico como bailarina en 1972, y aunque cuatro años más tarde llegó a México, fue hasta 1978 cuando irrumpió en el cine mexicano junto a Vicente Fernández en la película Larracadas. Posteriormente, Wanda Seux incursionó en el cine de ficheras, y durante la década de los 80, formó parte del programa Salón de Belleza. Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, la mayoría pidiendo por el eterno descanso de la vedete. Dios, que ya termine este año, ya son varios los que se han ido, expresó un seguidor de la cuenta oficial de Instagram de Ventaneando. Según informó el Universal, Wanda Seux partió a las 14.50 horas de hoy en las instalaciones de la casa del actor. Juana Amanda Seux Ramírez, mejor conocida como Wanda Seux, Paraguay, 3 de enero de 1948, Ciudad de México, 2 de septiembre de 2021, fue una vedete y actriz paraguaya con amplia trayectoria en México. No olvides suscribirte a este canal, y activar la campanita, y compartir con tus amigos para que estén bien informados de lo mejor de la farándula. No olvides suscribirte a este canal, y activar la campanita, y activar la campanita, y activar la campanita,